Mi Colta habló horas después de la agresión sufrida por el directivo del Once Caldas con Noticias Caracol y relató lo sucedido. Estábamos como te digo en la reunión, me llamó, me empezó a insultar, no le contesté nada, por respeto, porque respeto mucho a los mayores. Último me dijo que quería meterme la mano, le dije pues que lo hiciera y me pegó el puño. El jugador renunció al equipo y no demandará al directivo. Uno puede mandar eso por lesiones personales creo, la verdad que como te digo no, nada en contra, hacía de ningún rencor, lo dejé así y solo Dios sabe cómo hace sus cosas. El gerente del Once Caldas guarda silencio y se espera un pronunciamiento oficial del club de Manizales. Gracias por ver el video.